Oye, y ya que estamos hablando de María, pues también habló de dos mujeres con las que ha tenido roces en el pasado, su abuela Talina Fernández y Daniela Romo. ¡Ándale! María Levy compartió cómo después de la tormenta que la envolvió a ella y a su familia, por las diversas publicaciones que exponían la mala relación que tenía con su abuela Talina Fernández, la experiencia y la madurez que tiene ahora que está próxima a cumplir 23 años, ha cambiado el panorama. Yo estoy completamente agradecida por lo que hizo por mí y la comprendo y la agradezco y la honro por haberse echado un paquete muy complicado y la amo con todo mi ser y aunque hemos tenido nuestras diferencias, lo que tenemos es amor y mientras tenemos eso, no hay que pasar nada. María fue cuestionada sobre si esta misma reconciliación que se dio con su abuela podría darse con Daniela Romo y Tina Galindo, después de que aparentemente la joven había declarado a una revista en 2017 que la productora y la cantante no le querían dar el fideicomiso que le habían regalado para sus estudios. No lo sé, o sea, y si sí, lo voy a hablar con ella. O sea, no, de eso no voy a hablar, chavos. O sea, la verdad, qué padre todo lo que les platiqué y así, pero o sea, ya les he dicho que esos son temas punto y aparte y yo por respeto a personas que estuvieron involucradas en mi vida y que me quieren, pues queda, queda en la otra edad. Tiene razón, yo creo que es algo que se tiene que decidir en la intimidad con Tina, con Daniela, con Talina y con ella, nada más. Es sobre el fideicomiso, ¿no? Es sobre el fideicomiso, ¿no? Porque yo nunca la he escuchado a ella decir, quiero mi dinero, como dicen que dijo. Pues en algún momento sí lo pidió, pero le dijeron Tina y Daniela que era para sus estudios y que se lo iban a dar, pues, cuando lo empleara en eso. Pero sí, yo no oí ninguna grabación de ella diciéndolo. No, creo que fueron ellos que lo comentaron, ¿no? Tina y Daniela. Sí, que ella estaba pidiendo, María, ese dinero para otras cosas. Cuando andaba como con un novio, ¿te acuerdas? Y que se fue a vivir sola y todo eso. No, se fue con el novio, fue peor eso. Bueno, no peor, o sea, ni mejor ni... Él era como un padre. Ni mejor ni peor, pero... ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Cuántos años tenía? Como 17 años. Sí, es que era menor de edad. Pero yo creo que ahora ya está encontrando el rumbo, ya va con más tranquilidad, ya va a decidir qué quiere hacer en su carrera, ya que se buscó y se encontró en este viaje. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.